el evangelio del día con el padre marcos galvis la gente esperaba a jesús y a las personas que esperan a jesús jesús llega en español si usted confía si usted tiene fe si usted tiene la esperanza puesta en dios téngalo por seguro que dios no le va a defraudar llegará cuando en el momento indicado la gente estaba esperando jesús se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén de la primera carta del apóstol san juan queridos hijos amémonos los unos a los otros porque el amor viene de dios y todo el que ama ha nacido de dios y conoce a dios el que no ama no conoce a dios porque dios es amor el amor que dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su hijo unigénito para que vivamos por él el amor consiste en esto no en que nosotros hayamos amado a dios sino en que él nos amó primero y nos envió a su hijo como víctima por expiación de nuestros pecados palabra de dios te alabamos señor al salmo número 71 vamos a responder todos que te adoren señor todos los pueblos todos comunica señor al rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes así tus siervos saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente todos que te adoren señor todos los pueblos justicia y paz ofrecerán al pueblo las colinas y los montes y el rey hará justicia al oprimido y salvará a los hijos de los pobres todos que te adoren señor todos los pueblos florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era de mar a mar se extenderá a su reino y de un extremo al otro de la tierra todos que te adoren señor todos los pueblos el señor esté con todos ustedes les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san marcos gloria a ti señor en aquel tiempo al desembarcar jesús vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas cuando ya atardecía se acercaron sus discípulos y le dijeron estamos en despoblado y ya es muy tarde despide a la gente para que vayan por los caceríos y poblados del contorno y compren algo de comer él les replicó denles ustedes de comer ellos le dijeron el le preguntó cuántos panes tienen vayan a ver cuando lo averiguaron le dijeron cinco panes y dos pescados entonces ordenó jesús que la gente se sentara en grupo sobre la hierba verde y se acomodaron en grupos de 100 y de 50 tomaron los cinco panes y los dos pescados estos al sol los ojos al cielo bendijo a dios partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran lo mismo hizo con los dos pescados comieron todos hasta saciarse y con las obras de pan y de pescado que recogieron llenaron 12 canastos los que comieron fueron cinco mil hombres palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos acompañe pidámosle al espíritu santo prepare nuestra mente nuestro corazón el terreno donde hoy vamos a sembrar la semilla de la palabra de dios donde hoy vamos a meditar las sagradas escrituras pidámosle al espíritu santo que nos haga tierra fértil digan todos después de mí esta oración santo y divino espíritu llena nos plenamente de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre marcos galvis desde venezuela un cordial saludo para cada uno de ustedes un abrazo en la distancia hoy 8 de enero compartimos la palabra de dios compartimos el mensaje de nuestro señor jesucristo les invito a que busquemos las sagradas escrituras busquemos la palabra de dios en la primera lectura vamos a observar como san juan nos enseña que la persona que ama esa persona ha conocido a dios porque dios es amor una persona que no ama es una persona que no ha conocido a dios como podemos nosotros saber cuál es el conocimiento de dios en una persona de acuerdo al amor de acuerdo al amor y ustedes y yo podemos observar por ejemplo en primera de corintios capítulo 13 que es el amor si hay alguien que no sepa que es el amor eso lo podemos observar en la primera lectura y el evangelio me llama la atención la ternura me llama la atención el cariño y el amor que dios tiene para con el pueblo si manifestado en cristo fíjense la palabra del evangelio hoy nos va a mostrar que jesús sintió compasión se compadeció de la gente no se compadeció porque le faltaba algo material no se compadeció porque no tenía casa no se compadeció porque no tenía carro no dice la palabra de dios que jesús se compadeció porque andaban como ovejas sin pastor compadecerse significa conmoverse desde lo más profundo de su corazón y lo que hizo compadecer que no tenían pastor que eran ovejas y no tenían un pastor me llama muchísimo la atención este evangelio por eso por la compasión que jesús tuvo con el pueblo cuantas ovejas sin pastor hay muchas y cuántos pastores todavía no nos hemos compadecido del pueblo no hemos tenido entraña de misericordia con el pueblo que se está desviando detrás de las sectas protestantes que se está yendo buscando otras alternativas y nosotros los pastores todavía no hemos tenido compasión vamos pues con la primera lectura abre tu biblia y léela conmigo en este día de la carta del apóstol san juan capítulo 4 versículo 7 san juan capítulo 4 versículo 7 al 10 nos muestra hoy que la persona que ama es una persona que conoció a dios y una persona que no ama es una persona que no ha conocido a dios oigan queridos hijos san juan capítulo 4 versículo 7 amémonos los unos a los otros ahora una recomendación sencilla amémonos los unos a los otros cuánto amor hace falta en las familias si miren es fácil amar a una persona extraña es fácil amar a alguien ajeno a la casa a la familia a papá y a la mamá si por eso es que usted puede ver que hay personas que dicen que tuvieron el amor a primera vista que dicen yo amé a fulana de tal cuando la conocí cuando la vi me enamoré de ella se hizo mi novia nosotros nos casamos y ahora nos amamos oigan la gente cree que el amor es solamente el gusto que el amor es solamente el nosotros poder tener una cercanía un afecto por alguien por ejemplo con la comida ustedes y yo vemos cómo podemos comer cualquier cosa por ejemplo estamos comiendo hamburguesa hamburguesa estamos comiendo pizza comía ligera el sándwich y entonces el paladar el gusto se siente agradecido uno toma un refresco una gaseosa y el gusto se siente agradecido porque porque es apetecible porque es sabroso al para dar a la lengua los gustos pero no es lo mismo comer comida ligera comida rápida a comer una comida sana balanceada a la plancha este vegetales es una sopa bien hecha no es lo mismo el gusto y el placer de comer está en la comida que es ligera pero ahora qué es lo que a uno le hace bien la comida ligera la comida bien preparada la comida sana pues la comida sana y que es lo que a la gente de hoy día le gusta pues la comida ligera y por eso es que usted puede ver que hay tantas enfermedades tanta obesidad porque la gente acostumbra a comer comida ligera con mal preparada de cualquier manera llena de aceite llena de grasa llena de salsas refrescos que hacen daño y aún así la gente le gusta y lo come y lo saborea que lo que quiero decir con esto miren en el amor pasa lo mismo la comida ligera representa al gusto la comida ligera representa al primer amor al primera vista el primer contacto pero la comida realmente apropiada y buena es la más la que dura más preparándose es la que está mejor cocinada mejor cocida y esa es poco gustable aunque sea más saludable en las personas es igual que es lo que dura más que lo que a la gente más le gusta que lo que a la gente más le agrada el primer contacto el primer gusto por eso que usted puede ver que existen los amigos con derecho los novios con derecho los muchachos se andan besuqueando andan para allí anda para acá de ligera de momento esa comida rápida pero lo que dura es la comida este que es sana y la comida que sana es la que los esposos están comiendo donde hay un matrimonio donde los esposos saben llevar el matrimonio 10 20 30 años y todavía están casados donde los hijos están con el papá y con la mamá le aman le quieren donde a pesar de los problemas y la dificultad en la familia continúa unida no se separa eso es comida sana eso es amor y la palabra de dios y dice hoy amémonos los unos a los otros la ilusión el gusto dura poco así que hay jóvenes que piensan que ese caramelo le va a durar toda la vida no eso dura poco y qué es lo que viene después de eso poco el amor verdadero y cómo se logra el amor verdadero teniendo paciencia lea primera de corintios capítulo 13 y usted se va a dar cuenta que es el amor amémonos los unos a los otros porque el amor viene de dios lo que es duradero viene de dios por ejemplo usted puede comprar un teléfono y ese teléfono tiene una duración un vehículo un carro y ese vehículo tiene una duración usted puede colocarle llantas al carro y esas llantas tienen una duración le tiene que cambiar el aceite al carla el combustible que le echa el carro el gas que le echa carro tiene una duración ahora lo que viene de dios dura eternamente dura muchísimo tiempo y una de las cosas que viene de dios el amor ustedes pueden ver el mundo el mundo se acabó se ha acabado no ustedes pueden ver la luna se cayó no el sol eso viene de dios las cosas de nosotros los seres humanos son limitadas se acaban las cosas que vienen de dios son duraderas perduran y una de las características atributos que vienen de dios es el amor el amor dura eternamente y conocen a dios la persona que ama conoce a dios cuál es el conocimiento de dios de una persona en la medida del amor una persona dice amo a dios pero no tiene amor no tiene paciencia no tiene bondad no tiene amabilidad Óigame entonces no tiene amor la persona que diga conozco a dios debe por lo menos amar al prójimo y amar significa querer apreciar respetar a las personas de manera especial las que viven con nosotros las que viven en nuestros hogares en nuestras casas ustedes y yo debemos tener mucho cuidado y debemos aprender a amar a las personas si ustedes y yo no amamos entonces no venimos de dios por ejemplo vamos a leer primera de corintios capítulo 13 el versículo 3 y siguiente para que ustedes se den cuenta lo que es el amor y vamos a ver qué conocimiento tenemos de dios primera de corintios capítulo 13 versículo 4 aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificar a mi cuerpo para recibir alabanzas y sin tener el amor de nada me sirve el amor no está en igualdad a el egos personal a las personas que solamente quieren seguir recibir aplausos y alabanzas oigan qué es el amor el amor es paciente el amor es paciente el que ama Conoce a dios el que no ama no conoce a dios como en nuestro conocimiento de dios en la medida en que amamos oigan el amor es paciente será que ustedes y yo en las familias tenemos paciencia o somos de las personas de los hombres que decimos señor danos paciencia porque si nos da fuerza corro a mi mujer a cabo a mi mujer golpeo a mi mujer dame paciencia que la paciencia poder soportar los defectos del otro el amor es paciente muestra comprensión comprende sabe entender que somos seres humanos que cometemos errores que cometemos fallas que no somos perfectos el amor dice paciencia comprendo que haya fallado comprendo que haya cometido un error oiga el amor no tiene celos repito el amor no tiene celos para las celosas y para los celosos que dicen yo amo mentira usted lo que quiere lo que cuida es el cuerpo de la persona que no se lo quite otro y por eso es celoso la persona celosa es aquella que cuida el cuerpo de su esposo o de su esposa pero realmente no lo ama los celos no vienen del amor así que no es que yo lo celo y por eso lo amo no o cuida su cuerpo cuida su fortuna o cuida que no se lo quiten porque si se lo quiten se llevan todo lo que tenía oiga eso no es amor el amor no es celoso no aparenta el amor no es de apariencias yo agarro a mi esposa en la calle a mi esposo en la calle a mis hijos los abrazos y los besos en la calle pero en la casa le doy golpe en la casa de los gritos en la casa los insultos que todo el mundo se dé cuenta que yo amo a mi familia en la calle pero en la casa los maltrato no eso no es amor no se inflama el amor no se inflama no se cree la última pechicola del desierto mi amor si yo la dejo a usted usted jamás podrá encontrar a un hombre igual que yo hay si gran cosota y si usted muere tonto hagan dos respuestas no va a buscar otro y la esposa que le dice el marido mi amor de la gracia a dios que encontró una mujer como yo yo si la o yo si plancho yo si hago yo si eso es inflamarse eso no es amor si ustedes no lo saben los estoy diciendo y se las estoy leyendo de primera de corintios capítulo 13 versículo 4 no actúa con bajeza el amor no actúa con bajeza bajeza son los bajos instintos las cosas malas no actúa con infidelidad no actúa por dañar o destruir a la otra persona hace cosas bajas malas tontas no oiga ni busca su propio interés el que ama busca el interés común el interés de las personas el interés de todo el beneficio de todos el que ama lo hace el que no ama entonces busca sus propios intereses busca sus propios metas sus propios caprichos no se deja llevar por la ira la persona que ama me gusta esta no se deja llevar por la ira hoy día en que todo el mundo anda en color iza o hoy día en que todo el mundo anda alzado gritando peleando dice la palabra de dios el amor no se deja llevar por la ira el hijo que dice el papá papá yo te amo pero lo anda gritando lo anda insultando la esposa que le dice el esposo yo te amo yo te quiero tú eres lo mejor para mí pero cuando el esposo comete una fallita entonces lo humilla lo maltrata le pega lo corre lo grita oiga el amor no se deja llevar por la ira igual la mujer que cuando decía por ahí a alguien usted quiere conocer a su esposa como es usted quiere conocer quién es su esposa realmente hágala molestar y otro le decía por qué y le respondía porque cuando la mujer se enfurece le dice al hombre todo lo que tiene en el corazón tengan cuidado mujeres y hombres también ganan insultando y maltratando a su esposa el amor no se deja llevar por la ira bueno ahí está en primera de corintios capítulo 13 todo lo que tiene que ver con el amor a la persona que dicen yo amo yo si amo yo si quiero yo si oiga tenga cuidado si usted está cumpliendo con esto que está diciendo la palabra de dios que san pablo da las recomendaciones entonces podremos decir realmente esta persona ama a dios realmente esta persona si es un verdadero cristiano el amor no se deja llevar por la ira y olvida todo lo malo repito dice san pablo el amor olvida todo lo malo mujeres que tienen memoria histórica hombres que tienen memoria histórica que cuando se enojan empiezan a decir todas las cosas que deberían haber perdonado ya usted quiere saber qué piensa una persona de usted y si es una persona recorrosa mírela cuando esté enojado con una persona está enojado dice quítese porque el que se meta por el camino me lo llevo quítese porque oiga 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 si realmente amamos conocemos a dios debemos tener mucha paciencia olvidar lo malo no se alegra de lo injusto sino que se goza en la verdad perdura a pesar de todo lo cree todo lo espera todo y lo soporta todo dice san pablo el amor nunca pasará el amor nunca pasará por eso la primera carta de san juan nos enseña amemos los los unos a los otros porque el amor viene de dios y todo el que ama ha nacido de dios y conoce a dios como podemos saber que una persona conoce a dios porque ama el que no ama no conoce a dios porque dios es amor dioses amor Capítulo 4 versículo 8 primera de juan la cita de la canción dios es amor y si dios es amor nosotros debemos parecernos a dios debemos ser hijo de dios porque no imitamos a dios en el amor imitamos a dios y queremos hacer cosas crear innovar pero no somos capaces de amar y el evangelio de este día que está tomado de san marcos capítulo 6 versículo 34 me llama la atención el gesto de jesús y me gusta mucho este gesto que jesús tenía para con la gente oigan en aquel tiempo al desembarcar jesús vio una numerosa multitud que lo estaba esperando en primer lugar la gente esperaba a jesús y a las personas que esperan a jesús jesús llega en español si usted confía si usted tiene fe si usted tiene la esperanza puesta en dios téngalo por seguro que dios no le va a defraudar llegará cuando en el momento indicado la gente estaba esperando y esperar significa lo que hacemos aquí en venezuela qué hacemos en venezuela nos colocamos en las estaciones de servicio donde se coloca el gas o la gasolina los carros y nos quedamos esperando a que llegue la gandola el camión la cisterna con la gasolina con el combustible para colocarle a los carros y después cuando llega la gandola la gente un siente una emoción y empieza a pasar carro por carro y a veces la gente tiene que esperar 2 3 4 5 horas a veces la gente tiene que esperar un día a veces la gente tiene que esperar dos días y tres días que llegue en la cisterna de gasolina y después que le coloquen el combustible al carrizaje en colas larguísimas filas larguísimas de carro mil dos mil tres mil carros esperando que le coloquen gasolina eso es esperar esperar significa lo que la mujer embarazada hace esperar que nazca el niño y mientras tanto el niño va creciendo el niño va este formándose y cuando llega el momento el niño nace la gente esperaba a jesús cuál es el problema de hoy día que la gente no quiere esperar a jesús el problema de hoy día que la gente quiere todo rápido que quiere todo apresurado la gente quiere hoy todo veloz no 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 la gente debe esperar a jesús y esperar a jesús significa tener paciencia el cristiano no crea que se va a la iglesia y ya por arte de magia se transformó en un santo no el santo es aquel que espera todos los días a cristo en el hermano eso es un santo y es capaz de amar la gente estaba esperando y se compadeció de ellos cuando jesús llega tiene compasión de la gente tiene compasión y es un gesto tan hermoso que nadie en la tierra logra sino cristo compadecerse del otro y compadecerse significa tener tanto cariño y tanto amor como cuando el papá ve al hijo pequeño caer y sale corriendo a levantarlo para qué no llore para consentirlo para acariciarlo sentir compasión compasión es aquella ternura que siente el padre con el hijo cuando le saca un diente y el niño llora y el papá y la mamá la hora se dice ya ya pasó ya pasó le sacaron uno le falta un viaje le faltan todo lo demás ya pasó sentir compasión es aquella ternura aquel cariño que puede experimentar una persona que realmente ame a alguien eso es sentir compasión jesús sintió compasión con la gente y saben por qué sintió como pasión porque andaban como ovejas sin pastor porque andaban dispersas porque andaban regadas porque cada quien hacía lo que le parecía y esa compasión que sintió jesús en la misma compasión que ustedes y yo debemos sentir por el pueblo de dios por la iglesia en la misma compasión que debemos sentir por el otro cuántas personas andan extraviadas cuántas personas andan en las drogas cuántas personas andan en la prostitución cuántas personas andan en armas cuántas personas andan en vicios en pecados cuántas personas andan mal es más cuántas personas hay confundidas y se han ido a las sectas protestantes muchas y ustedes y yo tenemos compasión de ellas es más cuando el padre predica la palabra de dios y les explica a los protestantes la palabra de dios y les enseña con la biblia la palabra de dios y es capaz de decirle que están en un engaño en una mentira que están en un error no hay muchos católicos que se enojan y dicen a los padres les gusta pelear con los protestantes no eso significa tener compasión porque andan como ovejas sin pastor y por eso dice el evangelio y se puso a enseñarles muchas cosas y tener compasión significa enseñar tener compasión significa orientar ayudar y por eso dice la palabra de dios en santiago capítulo 5 versículo 19 oigan hermanos si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados sepan lo bien que la misión de nosotros es enseñar y no es lo mismo que hace el papá con el hijo cuando el niño está aprendiendo a hablar y le dice la mamá 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 diga mamá mamá y el papá le dice diga papá 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 mamá y el niño termina diciendo mamá lo que le da la comida porque la tiende más diga agua quien dice agua eso es enseñar enseñar significa cuando usted agarra a su hijo le dice a ver hijo las tablas de multiplicar dos por dos son cuatro cuatro por dos son ocho ocho por dos dieciséis a ver repita diga es lo que hacen los maestros educar y enseñar y que hacía jesús enseñar la compasión de una persona está en enseñar al otro no en dejarlo hacer lo que quiera no en dejarlo hacer lo que le parezca ustedes y yo debemos enseñar a las personas y si hay una persona en droga debemos enseñarle que la droga no es buena y si hay una persona detrás de las armas debemos enseñarle que las armas no son buenas y si hay una persona detrás del alcohol debemos enseñarle que el alcohol no es bueno detrás del terrorismo debemos enseñarle que eso no es bueno que alguien mate a otro y todo el mundo le aplauda debemos enseñar que eso no es bueno que una persona sea hombre y se quiera meter a mujer diga yo puedo meterme a mujer y ser mujer siendo hombre eso no es bueno debemos enseñar que eso no está bien debemos enseñar a los niños de pequeño que es hombre o que es mujer y que se identifiquen como tal la enseñanza debemos hacerla debemos cumplirla y qué triste es cuando no enseñamos el amor viene también de la persona que enseña que corrige que exhorta y eso debemos hacerlo y si hay una persona equivocada y dice que lo mejor Ser evangélico y está equivocada y usted y yo no le enseñamos no le amamos hoy la palabra de dios nos enseña que debemos tener compasión de las personas y tener compasión significa enseñarles porque hay gente que está confundida y no sabe que la palabra de dios hoy nos anime a enseñar a los jóvenes que se han ido detrás de tatuajes se han ido detrás de modas se han ido detrás de orgías se han ido detrás de todo esto que el mundo ofrece de consumo de materialismo y no nos está enseñando la palabra de dios que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galví desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galví y